¡Él me ama! ¡Es por mí! De ahora en adelante no saldrás sin una escolta. ¡No! ¡Eso no es...! Te usó para llegar a mí. ¡No! ¡Él me ama! ¡Es por mí! Porque eres mi hija. No te alejarás de la Roca del Rey. Permanecerás donde yo pueda cuidarte, lejos de él. ¡Tú no lo conoces! Sé que él está siguiendo las huellas de Scar. Y yo debo seguir las de mi padre. ¡Tú jamás podrás ser Mufasa! ¡Gobble! 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 lugares con nuestra manada. Si nosotros huimos, quedarían divididos entonces.